Pacífico de los Estados Unidos. Se hace caballero Luis Reyes. Arrancan las competidoras. Retrasa precisamente Rolinga y se queda en el último lugar. Viene rápidamente por el centro. Iztapa Figness a tomar el primer lugar. Ataca por la parte externa la número 5, Felony One. Y se acomoda en el segundo. En el tercero por la parte externa, Vacaville Special. En el cuarto por el centro, Seating and Thinking. En el quinto viene quedándose Sonning. Junto a la número uno, Sierra Sonray. Y se quedó el dos Rolinga. En la última colocación a unos siete cuerpos del primer lugar. Domina por la parte externa, Felony One. Insiste por dentro. Iztapa Figness en 23-13. El parcial para los primeros 400 metros. Vacaville Special está tercera. En el cuarto por la parte interna, Sierra Sonray. Junto a la número cuatro, Sonning. Que está un poco atrapada allí. En el sexto viene apareciendo por fuera, Seating and Thinking. Mientras que Rolinga está en la última colocación. Iztapa Figness por dentro. Felony One por fuera está en cabeza a cabeza. La número cuatro, Sonning. Intenta meterse en la pelea junto al uno. La lleva Sierra Sonray. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Age Field. Mientras que Rolinga trata de buscar un pase desde la sexta colocación. Domina Iztapa Figness. Insiste, Sierra Sonray. Desde el fondo, Rolinga intenta atropellar por fuera. Rolinga corre mucho. La de Jonathan Wong con Luis Reyes. Inmensa por fuera. La va a pasar de viaje. Ganó Rolinga número dos. Segundo para Iztapa Figness. Tercero, Sonning. Cuarto para Sierra Sonray. Tienes. Tienes.